La Cuenta de Tres Quiero que grite conmigo a la Cuenta de Tres con voz potente, vamos a vencer el desánimo Dije a la Cuenta de Tres, no me arruine la cosa Uno, dos, tres Bueno, eso no convence a nadie, imagínese Vamos con un poquito más de polenta Usted en casa, nosotros aquí Uno, dos, tres Mire, pensaba que el desánimo básicamente es la falta de ánimo Es decir, la falta de ganas Que vienen por muchas razones en la vida No sé cómo anda usted hoy En esta etapa de la vida, en este año tan particular que nos toca vivir Complicado para algunos Pensaba en la gente que ha pasado cosas inesperadas Han pasado demasiadas cosas este año 2020 Muchos le asignan la razón de todos sus males al 2020 Y lo insultan Y esperan con ansias el 31 Porque milagrosamente el primero de enero todo cambiará Y seremos plenamente felices Le asigna un gran valor eso a la gente Y bueno, son expectativas que la gente se forma De todas maneras no es malo tener buenas expectativas El problema es que si uno no cambia la siembra Difícilmente vaya a tener una cosecha diferente Hay cosas que han sido ajenas a nuestra voluntad Específicamente este virus imperceptible Que visita la humanidad hoy Y allí han venido los intercambios de argumentos Y cosas que han pasado Pero en definitiva han servido para robar la esperanza a mucha gente La expectativa a mucha gente Pensaba que uno ante la necesidad de construir una familia Preparar un futuro Crecer espiritualmente O genéricamente Ante nuestros sueños, anhelos y objetivos en la vida Una de las cosas más claras que debemos vencer es el desánimo El desánimo siempre será una cosa a vencer A enfrentar por lo menos Un enemigo que vendrá inevitablemente Pablo lo escribe muy bien Magistralmente por otra parte En el segundo libro de Corintios capítulo 4 Verso 8 al 10 Tenga expectativa Esta va a ser una buena mañana Pablo escribe así Estamos obstaculizados por todos lados Pero no estamos frustrados Estamos perplejos pero nunca desesperados Estamos perseguidos pero nunca tenemos que resistir solos Podemos estar derribados pero nunca abandonados Es muy claro Pablo A ver las expresiones que usa Estamos frustrados Estamos perplejos Estamos perseguidos Estamos derribados Es decir, habla de la inevitable llegada del momento de la lucha del desánimo Pero luego él confronta eso Estamos en esta situación Pero termina siendo nunca abandonados La percepción, la convicción de que Dios está con sus hijos Un hombre que había caminado un poquito en la vida Que había pasado mil historias Es decir, Pablo rescata aquí en la Biblia Y la Biblia nos enseña que es inevitable la llegada del desánimo Defino por desánimo sentir que no vaya la pena Que para qué seguir Para qué seguir luchando Usted lo puede trasladar esto en el ámbito de la familia El trabajo Pero también en el ámbito de la iglesia Para qué seguir El grupo de crecimiento El trabajo con los matrimonios Los jóvenes, la familia El trabajo, los niños Tantas confrontaciones internas Que uno puede llevar adelante Seguirá, valdrá la pena congregarse Venir, ser fiel Mantener esa lucha Por soñar con la familia El hogar Hay muchas cosas que se pasan En algunos momentos en la cabeza Yo quisiera generar empatía con usted La Biblia habla de un hombre extraordinario Que yo quisiera rescatar su nombre hoy Y dejárselo como una tarea Para que usted lo lea en su casa Y si de ser posible lo lea muchas veces Le va a bendecir mucho Es la historia de un hombre llamado Neemías Ese es el nombre de la Biblia Del capítulo O del libro, perdón Que hago mención Neemías Neemías tenía un gran desafío en la vida ¿Cuántos tienen desafíos aquí? Voy a preguntar de vuelta ¿Cuántos tienen desafíos aquí? Oiga, el hecho de que usted tenga barbijo No le impide levantar la mano Eso no es No es violentar nada ¿Cuántos tienen desafíos, metas, planes, proyectos? Cosas para cumplir, para desarrollar Levánteme las dos manos, los dos pies Neemías tenía un desafío Construir un muro en torno a la ciudad de Jerusalén Usted, si no es conocer de la Biblia Mirá, pastor, qué extraño eso ¿Cómo que un muro? Bueno, le contaré Neemías se entera de una situación Que lo angustia profundamente Perdóneme que esté tan preguntón hoy Será mi última pregunta Pero, ¿cuántos tienen angustia hoy? No me diga nada Tiene una angustia profunda Porque las murallas de su tierra De Jerusalén Su ciudad están derribadas La ciudad está indefensa Los pocos judíos que habían regresado a su tierra Después de décadas De cautiverio en Babilonia Ven la destrucción de su tierra Y la necesidad de reconstruir Me gusta esa palabra La necesidad de reconstruir Y este es mi tema hoy Porque un señor El rey de Persia Lo autoriza Y facilita el viaje Y comienza un proceso Ese día de De vencer el desánimo De vencer el acostumbramiento A la ruina Y comienza un proceso De reconstrucción La historia termina Que la tarea se completó En poco tiempo Y las murallas Fueron dedicadas Para la gloria del Señor Para la gloria de Dios Le leeré el verso 17 Fantástico Del capítulo 2 Escuche por favor conmigo Pero ahora les dije Ustedes saben muy bien Las dificultades en que estamos Jerusalén Yace en ruinas Sus puertas fueron destruidas Por el fuego Reconstruyamos la muralla De Jerusalén Y pongamos fin a esta desgracia Impresionante la expresión Pongámosle fin a esta desgracia Es fuerte Yo sé que es fuerte Pero un hombre un día dice No, no Yo tengo que volver a mi tierra Él vive En otra nación Fue tomado cautivo un día Bueno Pasaron muchas cosas El cautiverio babilónico Y Dios permite Que sus judíos vuelvan Pero cuando vuelven Mire el verso 11 Ahí le va a pintar Un panorama hermoso Salí por la puerta del valle Cuando ya había oscurecido Neemía efectivamente Llega a su tierra A Jerusalén Está recorriendo la ciudad Pasé por el pozo El chacal Hacia la puerta Del estiércol Para impresionar Las murallas caídas Y las puertas quemadas O sea El hombre hace un recorrido Yo me lo imagino En un caballo Cabalgando sobre Los escombros Sobre lo que un día Tuvo el brillo De una ciudad magnífica Lo que los abuelos Le habían contado ¡Ey! A esta ciudad tan bella Tan hermosa Las historias Que no se nos cuentan Muchas veces De lo bello que pasó Por ejemplo Se nos cuenta Que hubo otra Argentina Un día Se nos cuenta Que hubo otra historia En la historia De los Perdón Los Pérez Los Rodríguez Los Velar Como se llaman Que hubo tiempos Que hubo otra situación Otra etapa Y hoy pasaron tantas cosas Neemías En el capítulo 17 Les dije Ustedes saben muy bien Las dificultades Que estamos en Jerusalén Porque yacen ruinas Sus puertas Fueron destruidas por fuego Reconstruyamos La muralla de Jerusalén Y pongamos fin A esta desgracia Ese capítulo 3 El que sigue Describe de una manera Extraordinaria Como se dividieron En grupos Para trabajar Para edificar una muralla Lo extraño fue Que la voluntad de Dios Fue que el muro No se hiciese Sin oposición Y lo que levantó La oposición Fue el progreso Porque cuando intentas Progresar Intentas desarrollar Tu potencial Siempre encontrarás Adversidades Sabes Algún día Llegaremos al cielo Y le pediríamos Al Señor Que nos ponga El capítulo 2 De Neemías El 3 El 4 Y veremos la película Pero hoy usted ve Las series A lo mejor En estas cuestiones épicas Y verá las ciudades Amuralladas Eso era para una ciudad La contención La protección Y los muros Estaban destruidos El deterioro moral Anímico Espiritual Económico De una nación Que estaba derrumbada Literalmente Pero Dios levanta A un hombre Que es una pasión Para producir un cambio Que dice Vamos a terminar Con la desgracia Vamos a vencer El desánimo Que nos atrapó Vamos a comenzar Un proceso De reconstrucción El verso 4 Dice lo siguiente Yo sé que los chicos Me ayudan ahí Con sus pantallas Cuando Zambalat Se enteró De que estábamos Construyendo la muralla Reconstruyendo la muralla Se enojó muchísimo Se puso furioso Y se burló De los judíos Diciendo ante sus amigos Y los oficiales Del ejército de Samaria ¿Qué cree que está haciendo Este pobre y debilucho Grupo de judíos? ¿Acaso creen Que pueden construir La muralla en un día Por tan solo Ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen Que pueden hacer algo Con piedras rescatadas De un montón de escombros Y para colmo Calcinadas Piedras calcinadas? Tobías La monita Que estaba a su lado Comentó Esa muralla Se vendría abajo Si tan siquiera Un zorro Caminara sobre ella Entonces oré Escúchanos Dios nuestro Porque se burlan de nosotros Que sus burlas Recaigan sobre sus propias Cabezas Y que ellos mismos Sean llevados cautivos A una tierra extraña Es impresionante Porque lejos de Despertar la admiración Por un hombre valeroso Que se pone a luchar Por su tierra Despierta la bronca La ira Un señor llamado Tobías Otro Los árabes Los críticos Siempre tienen La particularidad De unirse Se atraen Mutuamente Usted conoce De eso seguramente Gente que critica Que critica Que critica Que critica Parece que fuera Lo único Que supieran hacer En realidad Hablan de su Desorden interno Que llevan dentro Y se unieron Los críticos Y comenzaron Con comentarios Sarcásticos Si una zorra Se sube Al muro Se cae ¿Quién se creen Estos tipos? Les llaman débiles Bueno Usted sabe Los tratan de Menoscavar Ante sus sueños Sus expectativas Pero hay un hombre Que decide No escucharlo Y sigue confiando Quiero que levantes Su mano al cielo Quiero decirte En el nombre de Jesús Que hoy hay Muchos de ese tipo De gente hoy Que llevan Sus labios La palabra Del desánimo La burla El descrédito Gente que está Esperando verte Tu mal Gente que espera Que fracases Gente que espera Que no avances Que tires la toalla Que te rindas Gente que tiene sueños Que dijo No, yo voy a construir Un destino mejor Yo quiero levantarme Quiero generar Un tiempo nuevo Para mi vida Para mi casa Su sueño Con una expectativa Nueva Necesito recuperar El respeto De los míos Necesito Volver a creer Volver a confiar Pero hay gente Que se te levanta Y vos quien sos Y gente que te pone rótulos Y gente que te marca Por cosas que te pasaron Y vienen esos comentarios Sarcásticos Esos que hacen daño Vos sabes A lo que me refiero Creo que usted en casa Lo sabe muy bien Eso que hace daño Esos que te recuerdan Cosas del pasado Esos que te tiran Esos literalmente Puñalazos Que vos decís Pero simplemente Neemías decide No escucharlo Y sigue confiando En sus posibilidades Por favor Quiero que reciba Esta palabra No lo se escuche No lo se escuche No lo se escuche No lo se escuche Y escucha lo que Dios Dice de ti Porque Neemías Tiene una convicción Que el muro No era de ellos Era de Dios Recíbalo por favor El muro No era de ellos El muro era de Dios Por eso San Mateo 16, 18 Dice Edificaré mi iglesia Si las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella En otras palabras Dios nos ama Desea lo mejor Para nuestra vida Y Él nos respaldará Cuando anhelamos progresar Quiero que lo recibas En el nombre de Jesucristo Hoy hay muchísima gente Con comentarios nocivos Que dañan nuestra vida Que nos maldicen Uy En estos momentos de crisis Usted ve a la gente Que tiene al lado Está el que permaneció fiel El que sacó Sus mejores virtudes Pero está el otro Que habla tonteras El que se va El que no se compromete El que dice No, ya es un ciclo terminado No, mejor, mejor, mejor Mejor lo dejo Lo dejo Voy a una prédica constante Eso es tu vida Pénsalo bien Vos tenés tu Pero cuánto se requiere gente Con un espíritu de lucha De confrontación Que se levante cada mañana Con la convicción De que Dios puede honrar tu fe Que Dios te puede levantar Que Dios puede abrir Una puerta grande Yo quisiera levantarte tu mano Porque dije Vamos a vencer el desánimo Y ante tus sueños Ante tus expectativas Que parece que le ha pasado Un camión por encima ¿Qué es un camión? Un buque trasatlántico Pasó por encima de tu sueño Y parece que lo estropeó Y los hizo daño Pero hay un hombre que dice Vamos a salir de la desgracia Podemos salir adelante Y habló Lo primero que hizo Mire, actitudes Ante la crítica Lo primero que hizo Habló con Dios En el verso 4 Escucha Señor Que se burlan de nosotros Habló con Dios Voy a decirte algo Nunca tendremos más éxito Que cuando tengamos La actitud De ir a Dios en oración Quiero que lo reciba Por favor Participe conmigo Levante su mano No subestime El poder de la oración Algo bueno Dios va a hacer Esta mañana vamos a orar Y un milagro Dios va a hacer Él va a Dios Señor Escucha su burla Y comienza a orar a Dios Señor Se piensa que son malos Estos tipos Che Yo nunca imaginé Porque era noble lo mío Lo mío no tiene que ver Con mis intereses Yo vivía cómodo En otro país Servía junto a un rey Lo tenía todo Vuelvo aquí A luchar por el esplendor De mi tierra Lo menos que merecía No digo que me aplaudan Pero al menos Che que me tiren una moneda Para apoyar el proyecto Pero no se burlan Y lo desacreditan Porque hay gente Que quiere vivir en ruinas Hay gente que le gusta La ruina moral La ruina mental Hay gente que le gusta Ser manipulada Hay gente que parece Que disfrutara De esas ligaduras Con un pasado De derrota De frustración Y si usted lo sé Escucha Argentina Tiene un ejército De gente Todos los días Proclamando destrucción Destrucción Con sus acciones Con su prédica Constante Todos los días Es como David Que ante tomar la piedra Y la onda Que mataría a Goliat Antes de eso Dijo Porque de Jehová Es la batalla Y él lo entregará A nuestras manos Qué bonito Levante su mano Al cielo Y diga Del Señor Es la batalla Y él lo entregará A nuestras manos Y luego Después de orar Lo que hizo Nehemiah Fue persistió en la tarea Porque dice el verso 6 Que por fin Se completó la muralla Alrededor de toda la ciudad Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo Había trabajado Con entusiasmo Trabajaron duro En medio de la adversidad Y llegaron a la mitad De la obra Lógicamente Ya habían hecho Un avance tremendo Diga conmigo Entusiasmo Eso es lo que el diablo Quiere robarte El entusiasmo Entusiasmo En la palabra Enteos Con Dios adentro Si usted no tiene entusiasmo Vaya pensando A quien tiene adentro Entonces La gente con entusiasmo Se motivó Por una palabra No vamos a recuperar Es como la gente Que dice No, no Vamos a cambiar Vamos a ir a la casa del Señor Vamos a orar a Dios Vamos a ponerle pila Vamos a ponerle ganas A la cosa Vamos a luchar Vamos a pelear Contra este vicio Vamos a pelear Por la restauración Del hogar El negocio Lo vamos a abrir nuevamente Vamos a buscarle la vuelta Lo vamos a reinventar Vamos a luchar Vamos a ver Yo puedo escuchar a Neemías Creo que Si viéramos el video Sigan batiendo la mezcla Vamos muchachos Alcancen otro ladrillo Pásame la cuchara Yo no sé mucho Del bañilería Solo así De oído nomás Pero Tírame el balde Y todos aportaban Porque no hay nada más exitoso Para Satanás Y los críticos Que disminuyas la marcha Cuando viene la adversidad Lo más fácil que puedes hacer Es rendirte Quiero pedirte No te rindas Y siguieron trabajando Pero la oposición creció Me hizo mi impresión Fíjese que la oposición No se desanima con facilidad Muy por el contrario Se intensificó El verso 7 Sin embargo Cuando Zambalá Tobías Y los árabes Amonitas Se enteraron De todo lo que La obra progresaba Y se estaba reparando Las brechas En la muralla de Jerusalén Se enfurecieron Diga conmigo Se enfurecieron Todos hicieron planes Para averir Luchar contra Jerusalén Y causar confusión Entre nosotros Así que oramos A nuestro Dios Y pusimos guardias En la ciudad de día y de noche Para protegernos Impresionante Se enfurecieron Pero Neemías Respondió Con un sentido común Que hizo Oración y trabajo Utilizó el sentido común Dijo Pongámosle guardias A ellos Dice que trabajaban En una mano Tenían la cuchara Del albañil Y en otra mano Tenían la espada Fuertes Le voy a regalar Nunca sé si Le regalé alguna vez Una cuchara del albañil Pero allá va Se la regalo Gratis Tómela Por favor Me dice Pasto Trabajo toda la semana Me la da hoy Allá va de vuelta Allá va Tómela por favor Y en la otra mano Tenían una espada Tómela por favor Pero póngale un poco de onda Tómela Y ahí estaban los tipos Dice que solamente Vean el detalle De la historia Solamente Quitaban su ropa Para bañarse Estaban allí Con una meta Pongamos guardias Contra ellos Ante la adversidad Utilizó la oración La persistencia Pero también Usó las armas Que el Señor Le dejó El sentido común Es como gente Que dice No, yo oro Yo no uso este barbijo Porque esto no No es de Dios O el sentido común Cuídese Ámese un poquito Por favor El sentido común Le lleva A que incremente Su tiempo a los chicos Su tiempo de estudio No, porque No puedo Se levante más temprano Salga a buscar un trabajo Y en otros ámbitos de la vida Tome la decisión De perdonar De amar De restaurar relaciones Haga la parte Que a usted le corresponde Dios hará Lo que le corresponde a él Usó el sentido común Vamos a pelear Vamos a luchar Vamos a estar allí Levante su mano Por favor Y póngame cara de fe No la puedo ver Porque tiene ese barbijo feo Que se ha puesto hoy Pero Y el suyo Ah, el mío está bonito Allá vas Quiero que lo reciba No dejes que Satanás Te robe el gozo Porque dice la Biblia Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Una vez más No dejes que Satanás Te robe el gozo El gozo del Señor Es nuestra fortaleza ¿Cuántos están con un proyecto? Con un plan Con un anhelo en el corazón Recibalo en el nombre Siga adelante Dios va a honrar tu fe Vamos a recuperar La gloria perdida Vamos a recuperar El prestigio perdido Vamos a recuperar Ese esplendor Que un día Ese era el anhelo De Nehemiah Que Jerusalén Volviera a brillar Oiga Hay cosas que pueden cambiar Usted puede lograrlo Puede transformarlo En el nombre de Jesucristo Puede ver a sus hijos En la casa del Señor Nuevamente Usted puede ver El esplendor De la casa Nuevamente Quiero que lo reciba Por el poder De la palabra hoy Que crea Yo estoy haciendo guerra espiritual Con esta palabra Y venciendo el desánimo Hay gente que debiera Estar en la casa del Señor Pero se acostumbró Por el desánimo No, mejor me quedo en casa Vaya a saber No obstante Pero sin embargo Y cuantas cuestiones Ey, venga Le necesitamos Ustedes parte De lo que Dios quiere hacer Abra el grupo De crecimiento nuevamente Venga a congregarse Participe una vez más Evangelice Comparte la palabra Siga con los matrimonios Siga con los jóvenes Siga con los niños Siga con los adolescentes Siga con las mujeres Siga en el trabajo Siga, siga, siga Porque algo bueno Dios va a hacer En los próximos días Una puerta Dios va a abrir Y que quede el legado Y el ejemplo De una generación Que luchó En medio de la pandemia Aplauda al Dios De la gloria Diga Yo lo recibo En el nombre de Jesús Mire Estaba leyendo la historia Hace tiempo la ley De un señor llamado Tomás Alva Edison Año 1914 Se incendió su casa A ese señor Alva Edison Tomás Edison Le debemos Entre otras cosas El micrófono Del que estoy hablando yo Si no fuera por él No estaría hablando En este micrófono A ese señor Le debemos El fonógrafo La lámpara incandescente La batería de acumuladores El cine sonoro Por ejemplo Un genio Un día hubo un incendio En su casa Y en una hora Se borraron inventos de años Se quemó todo Cuenta el hijo Porque el hijo Relata eso En un libro Vio a su padre Y dijo El papá se muere Tanto año de trabajo Borrado en una hora Se muere Y después de luchar Incansablemente Él y los vecinos Con los limitantes De la época Apagar el fuego Lo encuentra Al padre Sentado Imagínense En medio del humo Y la frustración El hijo Se le acerca Por detrás Como diciendo ¿Qué le digo? Y el padre Lo miró a los ojos Y cuenta al hijo Que le dijo Hijo La gente De este pueblo Nunca volverá A ver un incendio Como esto Ha sido extraordinario Nunca volverán A ver una magnitud De incendio Como el que vimos hoy Y al otro día Le dijo Hijo Vamos a reconstruir Y esta palabra Yo anoté Siempre podemos sacar Un capital Del desastre Acabamos de limpiar Solo un poco De desperdicio Pero sobre la ruina Vamos a hacer Una edificación Mayor y mejor Quiero que lo reciben Qué bonito eso Le daremos un abrazo A don Tomás Alva Edison Cuando lo encontremos En el cielo Por eso cuidado Con lo que escucha Lo que escucha Afectará tu vida Ródatea con gente De fe Que te inspire Judá y los judíos Hablaron palabras De desánimo Escuche esto Qué interesante Voy a ir terminando Capítulo 4 Verso 10 al 12 Entonces el pueblo De Judá Comenzó a quejarse Los trabajadores Se están cansando Los escombros Se quedan por sacar Son demasiados Jamás podremos Construir la muralla Por nuestra cuenta Mientras tanto Nuestros enemigos Decían Antes que se den cuenta De lo que está pasando Caeremos encima de ellos Los mataremos Y detendremos el trabajo Los judíos Que viven cerca De los enemigos Venían y nos decían Una y otra vez Llegarán por todos lados Y nos atacarán Era una confrontación Diaria Permanente Salvaje Atroz Como el tiempo Que nos toca vivir hoy Cuando la voluntad De muchos de nuestros diputados Comprados por el dinero Oscuro Mugroso De una vil ley Que quieren establecer Para matar los bebés En gestación En la pancita De la mamá Porque la solución Es matar Nada de prevención Nada de educación Mejor matemos Cuando los dictámenes De los organismos Internacionales Para facilitarte Algún dinero Al país Impulsan al presidente A colocar en escena Una ley salvaje En medio de un país Destruido En todo sentido Con la gente En las calles Se nos dice Quédate en casa Pero luego Generamos que la gente Es muy extraño Perdone Yo sé que tiene Un toque De impopular Lo que digo Pero debo decirlo Y por todos lados Parecía que llegaban Y tienen posibilidades Y tienen recursos Y se le metieron Entre ellos Fue muy interesante La estrategia Por eso tenga cuidado Quien escucha En la obra En la línea De construcción Arriba En el muro Sobre el andamio Se le subían Y decían Yo quiero dar una mano Podés Claro Dame una mano Y empezaban a hablarle Che vos estás seguro Que vamos a poder No Este tipo Una de mías Es una aventura No Y empezaban a sembrar La duda Y la duda Y la duda Y que estaba Un espíritu horrible Y la gente dice Que cuando llegaron A la mitad Del trabajo Estaba genial Con ánimo Pero luego No El escombro Es mucho Y mira todo Lo que nos falta Quiero que recibas Esta palabra No se puede Oír Constantemente Lo malo O lo negativo Sin que de algo De ellos Se te pegue Usted no puede Estar oyendo Siempre Constantemente Lo negativo Sin que Algo se te pegue En el cuerpo Por eso Tenga cuidado Con lo que escuche Y eso produjo La pérdida de fuerza Claro Porque lo novedoso Se había acabado Habían llegado Hasta la mitad Del muro No se si usted Comparte eso conmigo Si fuera así Dígame que si Por favor A la mitad Del camino Siempre está El desánimo Gracias por su Colaboración Emocionante A la mitad Del camino Está el desánimo Si o no Oh yo recuerdo Estaba en cuarto año De abogacía Soy abogado No es profesión Y estaba estudiando Derechos reales Civil 4 Madre mía Esa mitad De la carrera Fue horrible Porque Cuando veía El código civil Ya que por si La materia Era difícil Aprenderla toda Yo veía Era así La apunte Pero yo lo veía De este tamaño Y cada vez Lo veía más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Y decía No pero esto No se puede aprender ¿Cómo voy estudiando Todo esto? Y me iba Con una frustración Le pegaba un patadón A la apunte Y decía Pero esto no se puede aprender Están re locos Si quieren que yo aprenda Todo esto Y no sé Cuántas veces En la vida Usted Que en medio De un trabajo Lo inició Con expectativa Por eso Hay tantos campeones De mitad de camino Que lo empezaron Con ánimo Pero la mitad Lo dejan todo Hay gente Que hizo a la mitad Todo Gente que hizo 6 meses De abogacía 6 meses De arquitectura 6 meses De electricista 6 meses De corte y confección 6 meses De repostería No saben hacer una torta No saben cambiar Una bombita No saben Toda la mitad Es como el régimen ¿No? Más o menos Ha sido la dieta El lunes La comienzo Al cuarto día Y vamos al postre De vuelta Nuevamente Que sea lo que Dios Quiera Es como a la mamá O el matrimonio O el hombre y la mujer Que anhelan un bebé Y lo esperan Con mucha expectativa Y ahí en la pancita Lo miman Y dicen cosas Y mucha gente De la familia Se pone en consonancia Para valorar La llegada del bebé Y la alegría El primer día Según Cuando tiene 8 Se lleva 8 meses Sin dormir Yo recuerdo A nuestros hijos Pero de manera especial El varón Que se ponía A las 3 y media 4 de la mañana En la cuna Y nos miraba Con el chupete Así ya cuando se empezó A poner Que se ponía durito Y empezaba a levantarse Y me Y yo decía No, 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 no Otra vez No, no, no Me dijeron Que era 3 meses Nada más 5, 6, 7 Y cuando después Se cruzaba Y se saltaba Para el otro lado Y yo le decía Si bien ¿Y cuándo lo vas a atender vos? Y me decía Anoche Y ahora te toca a vos Y no Y yo Y yo decía Dios mío Que alguien lo lleve de acá Este chico Que queremos dormir Ya hace un año sin dormir A la mitad del camino Está el Y a uno se le ocurren Las ideas más locas Y después no entra en razón No, no Bueno Oiga Reciba la fuerza Levánteme su mano No, no Póngase de pie Porque usted está Comamente sentado Encima me mira No me dice amén No me dice nada Me mira con indiferencia Con un barbijo Usted que está en la casa Ahí tomándose un mate Encima toma mate A la hora de la predicación Se lo tenía que decir Por favor Levante su mano La espada que le regalé Y la cuchara del bañil Que le regalé Gracias por su entusión Y un regalo No, no tiene que volver Se lo lleva a casa No se preocupe Quiero que lo reciba Por favor En el nombre de Jesús No deje las cosas de la media Siga adelante Siga adelante Porque lo que le llevaron Fue a perder la visión Venga el equipo de adoración Se dio cuenta Lo que dijo Judá El escombro es mucho No pierdas la visión Que te has propuesto Cuando el trabajo Es intenso Podemos perder La visión De la totalidad Del mismo Y perdieron La confianza Empezaron con palabras Como no vamos a poder Edificar el muro No, porque ya está la mitad Y perdieron la seguridad Encima Escuche esto Nos van a matar Encima Nos van a matar Van a hacer que Censemos la obra Perder la confianza Pero mire que tremendo El verso 14 Hija Necesito que lo pongas En las pantallas El verso 14 Escuche Luego Están en un momento Usted entiende El momento de presión Dígame algo por favor Un momento de presión Con ganas de perderlo Así como estarás vos A algunas personas acá Que está diciendo Yo espero una respuesta De Dios Tengo tantas preguntas Delante del Señor Y que no son respondidas Tal vez no están siendo Muy inteligentes Tus preguntas Por eso no tenés respuesta Tal vez las preguntas Son otras Otra visión Sobre lo que estás viviendo Fuera de programa Me vino esto Por inspiración Tal vez no es muy inteligente Tu pregunta Por eso no hay respuesta Neemías apela Y mira a la gente Y dice Mientras revisaba La situación Estaba viendo El cuadro El chimerío ¿Se ha sentido Usted invadido En momentos así? Que te invade Toda una atmósfera Destructiva En torno a tu alrededor Y mientras Revisaba la situación Dice el verso 14 Reuní a los nobles Y a los demás Del pueblo Y les dije No le tengan miedo Al enemigo Recuerden al Señor Quien es grande Y glorioso Y luchen por sus hermanos Y luchen por sus hermanos Por sus hijos Por sus hijas Por sus esposas Y por su casa Y por su casa Yo no sé Como no se sacó El zapato Y lo tiró Para arriba Una vez más Quiero que lo lea conmigo Luego Mientras revisaba la situación Reuní a los nobles Y a los demás Y a los demás del pueblo Y les dije No le tengan miedo Al enemigo Crítenlo conmigo No le tengan miedo Al enemigo Recuerden Porque Recuerden Que al Señor Cambia tu enfoque Revee tu pregunta Recuerden al Señor Que es grande Y glorioso Y por favor Ahora con un poquito Más de entusiasmo Y luchen Luchen por sus hermanos Luchen por sus hijos Luchen por sus hijas Luchen por sus casas Luchen por sus esposas Vamos Iglesia del Señor Hay cosas por las cuales Hay que luchar Hay que levantarse Vamos a pelear Por lo que ama Vamos a pelear Por el destino En nuestra tierra Argentina Contra todos los pronósticos Tierra de Dios Argentina Tierra bendecida Contra todos los pronósticos Argentina Tierra de vivamiento Argentina Tierra de bendición Si usted va a aplaudir Aplauda con fuerza Argentina Tierra bendecida Aplauda Dios bendiga tu casa Dios bendiga tu familia Ey Neemías dice Vamos a luchar Vamos a luchar Por lo que amamos Vamos a luchar Por nuestra gente Luche por lo que ama Dios puede abrir Una puerta Dios puede mover Un elemento A su favor Y ante todos los pronósticos Dios Obrar un milagro Aplauda El Dios de la gloria El Dios de la gloria Servimos Hoy nos podemos acordar Y nos podemos acordar De todas las cosas Y ver las estadísticas Como un campeonato De fútbol Se murieron tanto esto Y el contagio Yo no digo que usted No esté informado Pero tenga cuidado De lo que usted escuche Porque si no Su corazón va a estar infectado Y usted sabe que hay Una manipulación horrible En los medios de comunicación Hoy Cada uno lo ve En función de quien paga Así que tenga cuidado Por favor Y hoy levante los ojos A los cielos Les felicito Que vino a la iglesia Les felicito Que escuchó la palabra Y pelee por lo que ama Hay cosas por las cuales Luchar hoy Le levanto su mano Y le declaro campeón En el nombre de Jesucristo Gracias Andrés Si le puede levantar Lo más alto que pueda Dios bendiga nuestra tierra Dios La vapuleada Argentina Que Dios la bendiga Dios la libre De leyes injustas Que el Señor nos dé Gobernantes justos Sabios Piadosos Oramos que Dios bendiga Al presidente Al gobierno provincial Al municipio también Pues no tenemos Banderías políticas Pero si denunciamos Con firmeza La injusticia En el nombre de Jesucristo El Señor Declaramos bendición A nuestra tierra Bendición a nuestra nación Créalo Esto no es un falso nacionalismo No En el sentido de amar La tierra donde yo nací La provincia donde nací En el nombre precioso De Jesucristo El Señor Y avance 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 Hermano Nada puede ocupar El lugar de la persistencia Nada Usted me ha pastor El talento No, no Señor El talento No lo tomará Es fácil Yo he encontrado Oh, mire En el transcurso de mi vida Y créame Por amor de Dios Que le he estrechado la mano A miles de personas En diferentes culturas He tratado con gente Multimillonaria Y personas que no tenían Ni para llevar un bocado De pan a la boca Créamelo por favor He viajado He viajado por tantísimas Naciones del mundo Y he aprendido Que el talento No ocupa el lugar De la perseverancia Es fácil encontrar Hombres talentosos Pero que no tienen éxito Y el genio Tampoco ocupa El lugar de la persistencia No es difícil Encontrar genios Sin logros Alcanzados O objetivos cumplidos Porque se quedan En la genialidad Y la educación A la cual yo honro Respeto Y estimulamos Tampoco ocupará El lugar de la persistencia El mundo está lleno De negligentes educados Pero sabe Un hombre persistente Una mujer persistente Determinado con la fe en Dios Es virtualmente indestructible Y poderoso Anímese en el nombre de Jesús Voy a repetir Un hombre persistente Y determinado Con la fe en Dios Es virtualmente indestructible Invencible Porque Dios está con él Y altamente poderoso Reciba la fuerza De lo alto Vamos a vencer El desánimo Córdoba No te hagas ningún mal Todavía estamos aquí Cita con la vida Abierto sus puertas Para predicar el Evangelio Sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Restaurar a los que están hoy Viviendo en un ámbito De opresión Traer esperanza A la comunidad Es por eso que la iglesia Cita con la vida Inaugura a través de su escuela Hasta el cuarto grado Hay que comprar banco Pastor Habrá clase No tenemos ni la menor idea Que va a pasar Pero si una convicción Que hay un rol Que ocupar Bendito sea el Señor Anoche tuvimos este lugar Lleno de jóvenes Y hoy está lleno De personas adultas Y tendremos la cadena Hay una oración La primera semana del año Y trabajaremos con ánimo Y seguiremos Con el proyecto ADA Alimentando a la gente Y enviaremos las ofrendas A las misiones Y no sé que va a ir a pasar Pero aquí estaremos Porque Dios está con Ustedes eso es soberbia No, no, no Es decirle Dios Estoy en tus manos Te creo Hoy si estamos parados aquí Es por la gracia de Dios Yo a todo le atribuyo honor Honra y gloria al Señor Y a Él damos la gratitud Por eso iglesia Varones, hombres Apelo hoy A su valor No lo voy a decir Apelo a su valor Y le bendigo En el nombre de Jesús Levántese por la fe Mujeres que tienen Ese espíritu tan osado Tan valiente Les bendigo En el nombre de Jesús Levántese por la fe Créale a Dios Por un milagro Algo poderoso Dios va a hacer Y Dios bendiga Nuestra tierra Dios bendiga Argentina Dios sane la nación Hablamos palabra de fe Sobre nuestra tierra Hablamos palabra de bendición Sobre la nación En el nombre precioso Argentina Tierra de vivamiento Tierra de bendición Tierra de oportunidad Contra todos los pronósticos Argentina Tierra de santidad Palabra contra palabra Palabra contra palabra Palabra contra palabra Bendecimos nuestro país Dios bendiga tu casa Tu vida Tu familia Tu hogar Tus hijos Dale un aplauso Al Dios de la gloria Gracias Gracias Si va a aplaudir Aplauda con fuerza Siga 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 Persista Que no me bajo nada Que me quedo en el andamio Que me quedo en el muro Páseme otro ladrillo Que sigo 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 Vuelva a casa Fe Y si el ambiente No es el correcto Usted es la persona Correcta Que cambia ambiente Tranquilo Dios le bendecirá Y si vuelve al ámbito laboral Y el ambiente no es correcto Usted permanezca Dios cambiará Dios honrará Usted marcará la diferencia Recíbalo en el nombre De Jesucristo Vuelva a la iglesia Y si el ambiente No es correcto Usted marcará La diferencia allí Porque usted es El hombre de Dios La mujer de Dios Recíbalo Vamos a vencer El desánimo